¡Suscríbete al canal! Los integrantes de la Asociación Actívate por Puebla exigieron a los diputados locales que se pongan a trabajar en una nueva ley de transparencia y acceso a la información que garantice a los ciudadanos su derecho a estar informados. Durante conferencia de prensa conjunta, Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de Coparmex, José Luis Piñera de la Fuente, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Espinoza Rueda, presidente de Canacintra, Lilia Vélez Iglesias, integrante de México Infórmate, y Rafael Hernández Garciacano, presidente del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, coincidieron en señalar que la entidad está en los últimos lugares en materia de transparencia por deficiencias detectadas en la actual ley. El diputado del PRI, Lauro Sánchez López, presentó cinco iniciativas de ley para analizar y, en su caso, aprobar durante el segundo periodo de sesiones del Congreso local, entre las que destaca la de participación ciudadana y también transparencia y protección de datos personales, en la cual prevé la inclusión de los partidos como sujetos obligados. En rueda de prensa, convocada la mañana de este miércoles, el legislador destacó que la iniciativa de ley de protección de datos pretende regular las figuras de plebiscito y referéndum. El Congreso local inició el proceso para destituir al presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loez Aguilar, después que perdió la revisión del amparo federal contra las sanciones interpuestas por la 57ª legislatura, debido a las irregularidades detectadas en su gestión anterior como alcalde de esa entidad, informó el diputado local, Pedro Ángel Guerrero Herrera. En tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, dejó en claro que su partido no intervendrá en el tema de Loez Aguilar. Cabe recordar que el pasado 11 de este mes, el primer juzgado de distrito en materia administrativa conceder improcedente que Loez Aguilar reclame que no haya sido notificado por la legislatura sobre la inhabilitación por 11 años para ejercer un cargo público. La multa de 15 millones de pesos y cubrir el quebranto causado al erario por una cantidad similar, según la explicación redactada en el expediente 158-2011. Por tanto, denegó el amparo requerido para evitar estas sanciones. Los regidores de la fracción Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, en el Cabildo de Puebla, ratificaron la constancia de hechos presentada ante la PGR, en la cual acusan a sus pares panistas Pedro Gutiérrez, Arturo Loyola e Irma Adela Fuentes, de alterar el dictamen de la Comisión de Entrega-Recepción, en el cual redujeron el importe de observaciones de 1986 a 700 millones de pesos. En conferencia de prensa, los integrantes del cuerpo colegiado aseguraron que el documento presentado y aprobado en la sesión extraordinaria de ayer carece de cualquier validez. Por su parte, el regidor panista Pedro Gutiérrez Varela consideró que no vale mucho la pena abordar el tema de la supuesta modificación del dictamen del proceso de entrega-recepción, presentado y aprobado ayer en el Cabildo. Es más, dijo que esta actitud priista solo es berrinche, una pataleta, patadas de ahogado, de los integrantes de la fracción tricolor. Serán cerca de 40 los obispos que el próximo 5 de junio escuchen al cardenal Angelo Amato leer la carta apostólica mediante la cual el Papa Benedicto XVI inscribe al que fuera obispo de Osma, Juan de Palafox y Mendoza, en el Libro de los Beatos. A la ceremonia asistirán cinco cardenales, el prefecto de la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos, Angelo Amato, el prefecto de la Congregación Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares Llovera, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, el arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera y el arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Junto a ellos y el resto de los obispos llegará hasta el Burgo de Osma, el nuncio de su santidad en España, Renzo Fratini.